¿Qué vas a ver si hay unas galletitas? ¿Y qué vas a ver si hay unas galletitas? Yo le voy a dar sabor a tus días, yo cocino con amor y alegría. Chubidubidubidú, chubidubi, chubidubidubidú, chubidubi. Dos huevos, manteca y una taza de azúcar, esencia de vainilla, vamos a mezclar. Vuela la harina, mientras vato y vato, amoldo la dulzura, como te va a gustar. Galletitas del color de tu infancia, dame harina y te daré la fragancia. Chubidubidubidú, chubidubi, chubidubidubidú, chubidubi. ¿Qué vas a desayunar, galletitas? ¿Y qué vas a ver en las galletitas? ¡Vamos! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Eso es! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Qué rico! ¡Galletitas! ¡Muchas! Dos huevos, un poco de agua, manteca, unas tazas de azúcar y esencia de vainilla. ¡Bien, pincho! ¡A mezclar! ¡Sí! Chubidubidubidú, chubidubi.